El motivo de nuestra concentración ante esta delegación territorial se debe a la total repulsa y rechazo que han ocasionado sus declaraciones respecto a las urgencias nocturnas en los puntos de atención continuada, PAC, y más concretamente en el situado en la localidad de Aillón. A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta en ningún sentido. Seguimos insistiendo en que acuda a dicha jornada y explique con claridad a los vecinos y vecinas de Aillón que contiene el informe al que aluden las declaraciones hechas en la prensa el día 1 de abril. No entendemos y sabemos quién y cuándo ha realizado estos informes, pero lo que sí sabemos es que no se corresponden con la realidad bajo ningún concepto. Deberían haber realizado un informe conjunto con los ayuntamientos afectados y de esta forma, entre otras, estarían cumpliendo con su compromiso de gobierno abierto. No entendemos cómo se nos puede prestar asistencia inmediata ante una urgencia sin tener un médico en el PAC de Aillón. Él nos ha expresado que los informes hasta ahora avalan la medida adoptada, sin embargo nos ha explicado que está en constante evaluación y que esto puede suponer que en un futuro las circunstancias pudiesen justificar la reapertura. Si bien es cierto que en ningún momento nos ha dado ninguna puerta abierta, sino que ahora mismo las circunstancias avalan la medida adoptada. Los datos que ha dado el Partido Socialista dicen que aproximadamente un millón y medio de euros, todos los puntos en Castilla y León, que son los 17 puntos. A nosotros nos parece un dato ridículo cuando te enteras por ahí de otras cifras que se han utilizado para otras cosas, quizás con menos repercusión o con menos importantes. También les he comunicado que seguimos evaluando la medida. De hecho, la evaluación que hemos hecho desde que se tomó hasta hoy indica que no ha habido ni un incremento de las urgencias, ni una falta de atención, ni parámetros que nos hagan ver que la medida está mal tomada, lo que no significa que no sigamos atentos a cualquier variación. La reunión ha sido muy cordial y yo naturalmente daré traslado a la consejería de todo lo que me han presentado para que se tenga en consideración. Si bien la consejería ya conoce esta información, puesto que ellas también han tenido ocasión, digo ellas porque eran tres mujeres, ocasión de reunirse con el consejero, con el director general de asistencia sanitaria, con el gerente regional de salud. Si les he dicho que seguimos trabajando por que el sistema de salud mantenga la calidad. No lo sé, no sé si como delegado me toca opinar, si puedo decir que yo me alegré ayer de la noticia que se difundió inmediatamente, de las palabras del presidente de la Junta, creo que tomó una decisión, pues me parece sensata y ponderada. Entiendo que son casos distintos y cosas distintas y entiendo también que una cosa es lo que los datos fríos reflejan, datos de gestión que uno puede defender en un consejo de administración, pero también la política muchas veces tiene que tener en cuenta otros parámetros. Naturalmente será una decisión que si la llega a tomar el presidente de la Junta o el consejero, pues ofrecerá las oportunas explicaciones. Naturalmente sea importante. Naturalmente sea importante. ¡Gracias por ver el video! Gracias.